Estamos terminando la primera etapa que corresponde a unas 120 manzanas y actualmente estamos, como decís vos, trabajando en la zona de 25 de mayo. Ayer estuvimos trabajando en la zona de Avenida Libertador y ahora ya estamos, hoy vamos a estar trabajando en la parte de Italia al oeste, siempre por 25 de mayo. ¿Cómo es la tarea que se realiza en esos lugares, Alejandro? Bueno, este plan de desmantelamiento tiene dos objetivos. Uno de ellos es disminuir el impacto visual de los cables, lo que hace más linda la ciudad. Y el segundo objetivo es lo que es el recupero de ese material. Algunos materiales se reutilizan para otra obra y otros materiales se reciclan. Los trabajos coincisten en desmantelar los cables que van sobre línea de desmantelación hay personal trabajando con escaleras, con grúas, por lo tanto, por arriba de los techos porque también se quitan las acometidas hacia los negocios, hacia las casas. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser prudentes con el tema de la circulación de las personas, de los vehículos y tomar los recaudos. Esto va a decir que es una tarea que se va realizando en varias etapas y ¿hay una planificación respecto a cuándo estaría completamente desmantelada o algún trabajo de obra para fin de año? Esta primera etapa se usó de referencia un poco de escuela para ver cuánto tiempo nos llevaba, cuánto personal y en base a eso definimos cuándo iniciamos y los tiempos de las otras tres etapas para completar toda la localidad. ¿Y esta primera etapa comprende todo lo que es la zona céntrica? Esta primera etapa comprende toda la parte céntrica, barrio norte, para ubicarse un poco barrio Malvina, San Cayetano. Vendría a ser, si dividimos la ciudad en cuatro, vendría a ser el sector noroeste. Esto no impide, digamos, que para nada no interfiere en el servicio, digamos, sí en la movilidad y en la circulación de la gente, digamos, por la tarea, pero no en el servicio, ¿no? Sí, así es. Esto no afecta en la red actual, es una red que ya está fuera de uso y quedaba pendiente en la agenda desmantelada. Ale, ¿cómo andás? Emanino, te saluda, buen día. También un poco quería que comentes, no sé si por ahí te corresponde a vos, porque el trabajo también tiene que ver con el recupero de materiales. Estos materiales, ¿se pueden reutilizar? Hay materiales que se reutilizan, hay personal que después tenemos todo un proceso de recupero, hay materiales que se reutilizan para otras obras, y hay materiales que son scrap, que se tienen que, bueno, ir a un proceso de reciclado para darle otro destino, como en el ejemplo el cobre. Claro, porque, bueno, también recordemos que Operativa de Servicio Público, como Morteros, trabaja en ese sentido, ¿no? De tratar de recuperar, de hacerlo, reutilizar a muchos de los materiales y también aquello que genera algún daño al ambiente, también trabajarlo y procesarlo. Bueno, de hecho estaba Eli Cortés que se sumó a esa área. Exactamente, exactamente. Recientemente tenemos un área de medio ambiente para ser sustentable, tener los materiales y donde ella está abocada a ese fin. Bien. ¿Algo más que quieras agregarnos desde Telecomunicaciones? Pedirle, ante todo, pedirle disculpas a la gente si por ahí interrumpimos lo del tránsito en la zona céntrica, pero bueno, es necesario para poder realizar la tarea. Aparte queda mucho más linda la ciudad con menos cables. Claro, menos contaminación visual. Exactamente, así es. ¿Mañana ya terminan la parte del Boulevard 25 de Mayo o no? Entre mañana y el viernes estaríamos terminando 25 de Mayo hasta la calle Solera, así es. Bien. Gracias, Ale. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar. Chau, chau. Hasta luego. Allí pasaba Alejandro Demarchi desde el área de Telecomunicaciones de Conmorteros contándonos un poquito, bueno, estos trabajos que están realizando y este movimiento que se está realizando en distintos sectores de nuestra ciudad. Siguen los cenas y bailes en el Salón del Nuevo. El sábado 20 de agosto festejamos el cumpleaños de Morteros con la atención de Nueve Lanche y la actuación de Juanjo y la pachanga de Rafaela para bailar y bailar. Reserva de tarjetas en el club, al teléfono, en la Secretaría del Club, al teléfono o al teléfono 40-22-26. De ahí se viene un nuevo baile en el Salón del Nuevo este sábado 20 de agosto. Y recuerden también que Broker Morteros viene a raíces 20, alquiler, tasaciones y administraciones de viviendas, locales, comerciales y campos. Seguinos en redes sociales. Broker Morteros. Teléfono 3562-437060. Invierta seguro. Broker Morteros. Brindamos confianza. Broker Morteros de Lucas Bramardo. Matrícula CPI. Encontrarnos en local 2 de YPF. No sé si ha tenido oportunidad de ver la amplia repercusión que ha tenido Arcor, que ofrece empleos con sueldos de 205 mil pesos. Hay una cantidad de requisitos y lista de puestos bancantes que está buscando.